¿Qué onda? ¿Cómo va? Este es mi primer video que estoy haciendo con mi nuevo celular Me compré el iPhone 13 Pro, gordi Y nada, tiene una definición que me... Debo decir que me incomoda un poquito Por starter, se me ven todos los puntos negros Chicos, es normal tener puntos negros Pero bueno, hoy tengo limpieza facial Así que Joe's Fitch es un video Hoy vamos a estar tocando un tema Que lo vengo hablando hace bastante en redes sociales En Instagram, si te interesa me puedes ir a seguir Cada vez que lo hablé, muchas personas se sintieron identificadas Que es esta falsa creencia de que todo el tiempo tenemos que estar bien De que todo el tiempo tenemos que ser productivos De que tenemos que ser la eat girl o eat boys Y comer sano y estar todo el tiempo felices Porque la vida es una... Bueno, no, no es tan simple Así que bueno, en este video vamos a charlar de eso Espero que les sirva para calmarse un poco Para aliviar sus mentes Y realmente encaminar el camino, valga la redundancia Al bienestar verdadero y no falso Anda, agarrate tu té, vino, café, panchito, lo que quieras Yo hoy voy a estar solamente con un termito de agua Como siempre igual Y bueno, join me in this video Antes de arrancar, pauso para contarles que este video está siendo sponsored Por Project Z Que es alta, alta aplicación Básicamente es una aplicación para que conozcas personas con tu mismo gusto En vez de andar todo el tiempo desentendido Porque no entendés a la gente que, por ejemplo como yo Tiene gustos extraños y desmedidos por los panchos Que sorry, pero yo la verdad que lo reentiendo Vas, entras a esta aplicación Pones en el chat una temática Y pum Entras a un chat que estén hablando de anime De películas De café Lo que quieras Es una forma muy divertida Y muy piola de conocer gente que es de todo el mundo aparte Así que aguante la globalización Se ponía política de la nada No mentira Pero bueno, es alta aplicación Este es mi username Así que espero que nos crucemos Además de los chats temáticos Tenés grupos en los que te podés unir Y hablar de distintas cosas En vivo Por llamada Por mensaje Lo que vos quieras Así que bueno Espero cruzarte en esa aplicación Y sin más que decir Vamos por el video Arranquemos por charlar un poco de Arre que estás hablando sola Pero no importa A veces yo tengo una audiencia en vivo Bueno, volviendo al tema Arranquemos por hablar un poco Que es lo que sentimos Que es lo que siente una persona promedio Quizá de esta generación En cuanto a este tema Y en lo personal Yo lo relaciono con Enojarme Conmigo misma Cuando no estoy contenta O no estoy del todo buen humor O cuando Siento que Podría haber tenido un día más productivo Y no lo tuve Porque me pintó quedarme en la cama Mirando una serie Entonces No solamente no estoy contenta Sino que me enojo conmigo misma Por el hecho de no estar contenta Claramente Eso hace mucho más difícil El camino A mi felicidad Y de repente Me vienen pensamientos como Mirá lo contenta que están otras personas Pero ¿No te acordás que te vas a morir? Y que la vida es una Y que el tiempo pasa Y que tenés que estar contenta Y de repente Me veo No sé Por ejemplo Un sábado En una joda Cuando en realidad Yo tenía ganas De quedarme en mi casa Durmiendo O mirando Sex and the City Pero salí Porque sentía que tenía que salir Sentía que tenía que ser productiva Sentía que tenía que esforzarme A ser feliz Esto también se relaciona un poco Con el concepto de FOMO Que es Fear of Missing Out By the way Les recomiendo el podcast de Matu Una amiga mía Que hizo con Caro Otra amiga mía Hablando de este tema Que está muy piola Básicamente es el miedo A perderse de algo Y es un concepto muy social Y si bien no es el tema De este video Siento que se relaciona Pero bueno En términos generales Es eso Es ese sentimiento De torturarnos A nosotros mismos Por no estar Al palo Todo el tiempo Ya sea en términos emocionales Como en términos productivos Como si fuésemos No sé Un personaje De una película O un robot Como si fuese tan fácil Ser feliz O estar contento Somos seres humanos Y las cosas nos afectan Somos permeables A el exterior Obviamente Nuestra felicidad Se va a ver afectada Por las cosas externas Y el hecho De querer ocultar eso O el hecho De querer forzarlo Lo único que hace Es hundirnos más Realmente lo que tenemos Haciendo el análisis Es que Somos personas humanas Que a muchos Nos pasa de estar pasando Por alguna mala etapa O algún mal día O momento Que al instante De racionalizar esto De ser conscientes De que quizá No estamos al 100% Automáticamente Sale como una voz exterior Y nos dice Tenés que estar contento Tenés que ser productivo Y creo que es un sentimiento Bastante compartido Pero ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sentimos Esa voz exterior? Bueno Yo creo que Bastantes factores Que tienen Digamos Que influyen En esta materia En principio Creo que el primer factor Es algo generacional ¿No? Y yo creo que Lo interesante Es que El tema de esta generación Es que están muy pendientes De la felicidad Y del bienestar emocional Y de otras generaciones En las cuales quizá Lo más importante No era tanto Lo emocional Sino La estabilidad económica La estabilidad familiar Incluso Y hoy en día Quizá esos valores Se dejaron un poco de lado Y es como Go be yourself Be free Hacer lo que te gusta Hacer lo que te hace feliz Entonces quizá Ahora el objetivo principal Es la felicidad Pero lo que termina pasando Es que quizá Se nos va un poco la línea Y Terminamos como Sintiéndonos presionados A ser felices Empiezan a surgir todos estos libros De autoayuda Y de mindfulness Concepto de You only live once Y no sé qué cosa Y ven tiktoks Que te dicen Anda agarrá Andate a la mierda Hacer lo que te hace feliz La vida es corta Tipo Ok Sí Buenísimo Me encanta que vos lo puedas hacer Pero Al final del día El gran promedio de la gente Tiene que laburar Para pagarse el alquiler Tiene que lidiar con problemas amorosos Tiene que lidiar con problemas familiares Tiene que sentarse Estudiar Y porque el Laburo futuro que quiere tener Se accede con una carrera Y está bien también A ver No es que estás perdiendo tu vida Si tenés una vida Promedio rutinaria Como la gran mayoría de la gente En toda esa rutina Es muy importante Buscar la felicidad Y cuestionarse realmente Si 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 nos gusta lo que estamos haciendo Pero otra cosa Muy distinta Es Pensar que Que nuestra vida es una mierda Porque no estamos 100% con la sonrisa De Ronald McDonald's ¿Entendés? Tipo O sea Tampoco irse a un extremo Ni irse al extremo De decir Bueno La vida es Plata Lauro Y estabilidad familiar Ni irse al extremo De decir Tengo que estar Todo el día Feliz Y boludeando Y viajando Y bla 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 Porque si no Mi vida es una mierda Jajemos un poquito Yo creo que Que sí Que el problema principal Es este Es este tema generacional De que Con toda la buena intención Del mundo Queremos que todo el mundo Sea feliz Y que todo el mundo Viva en la la land Y no nos damos cuenta Que estamos Presionando mucho A una persona Que no deja de ser un humano Hombre Nos van a pasar cosas Que no nos gusten Siempre vamos a vernos Un poco Forzados A hacer cosas Que no nos gusten Y esto me lleva A otro punto Muy importante Que es el tema De las redes sociales También Esta idea De que Tenemos que ser Una postal Todo el día Y mirar TikToks O videos De personas Que están Felices Entre comillas Y sentir que nosotros También tenemos Que ser así Esta idea De estética Constante Esta idea De it girl Que entrena Y come todo Perfecto Y no sale de joda Y está mejor sola Entonces nunca se deprime Por no tener Historias amorosas Tipo Eso es un tiktok Y si bien Está buenísimo Comer sano Y estar bien Con uno mismo La vida No es así Muchas veces Nos vamos a sentir solos Muchas veces Nos vamos a sentir Ahogados Con nuestras parejas Y está bien Mientras todas esas cosas No sean en exceso Está bien Porque son las cosas Que nos hacen humanos Y nos hacen también Apreciar los momentos Positivos No ser la tristeza No conoceríamos La felicidad Y viceversa Y nada Me parece que Si bien es demasiado Importante Que nos enfoquemos En nuestro bienestar Y en estar felices Hay que hacerlo De una manera Mucho más medida De lo que lo estamos Haciendo ahora Y reconociendo Que tanto El otro Como uno mismo Somos humanos Y podemos fallar Podemos un día Estar tirados En la cama Llorando O no llorando Pero viendo una serie Y eso va a estar bien Y eso va a estar bien Y podemos al otro día Estar recontentos Siendo reproductivos Y eso va a estar Bien también Y nada Para ir cerrando Si me preguntas a mí Cuáles son las soluciones Para todo este mambo Lo que te digo es Soltá Soltá Tanto la opinión ajena De que tenés que ser 100% feliz Como la opinión interna Interiorízate con el concepto De que no tenés que estar bien Todo el tiempo Y cuanto menos Te presiones Para ser feliz Créeme que más feliz Vas a ser Y más rápido Vas a llegar Ese bienestar Y más rápido Vas a entender Cuáles son tus necesidades Y no tanto las necesidades De afuera Como digo siempre Yo en estos videos Esto no quiere decir Que yo Abril Tenga todo resuelto Yo tengo los mismos problemas Que ustedes Y de hecho Por eso estoy haciendo este video Soltá Hacete cargo de la idea De que solamente vos Vas a solucionar tus problemas Y vos vas a obtener Tu propia felicidad Y no la otra persona Labura por tu felicidad Nadie más te la va a dar No, la respuesta No está en otro Pero Tranqui Todo a su tiempo A su paso Y a tu ritmo interno No el del exterior Quedate tranqui Que nadie te está apurando Realmente Son solo TikToks De mierda Así que bueno Nada Espero que te haya gustado Este video Realmente espero Que les haya servido A mi Me sirve pensar en estas cosas Y escucharlas Aunque sea a mi misma Así que bueno Si les gustó el video Me encantaría Que se suscriban a mi canal Que me sigan en Instagram Que me sigan en Twitch Porque ya saben Los que me siguen hace mucho Que soy muy verborrágica Y me encanta hablar De estos temas Y darle una mano al que pueda Así que bueno Nos vemos en un próximo video XOXO Mua ¡Suscríbete al canal!